El día menos esperado Un bajito al oído te susurraré Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos Está cerca de los dos Está cerca de los dos Los días ya no serán dices a tu lado mi amor Y el destino se hará cargo de lo que será la unión Tú y yo, yo y tú Unidos por el amor Tú y yo, yo y tú Unidos por el amor Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos Déjame sentir tu piel Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir tu piel Déjame sentir que el cielo Estó cerca de los dos De los dos, está cerca de los dos De los dos, está cerca de los dos Lo llevaba hace tiempo buscando mi amor Pero al fin ya lo encontré Y te aseguro que en este gran amor Nunca lo abandonaré Tú y yo, yo y tú, entrelazados por el amor Tú y yo, yo y tú, entrelazados por el amor Déjame sentir tu piel, déjame probar tus besos Déjame sentir que eres el amor Está cerca de los dos Déjame sentir tu piel, déjame probar tus besos Déjame sentir que eres el amor Está cerca de los dos De los dos, está cerca de los dos Oye, a nosotros nos sobra la calidad Nuevamente, la mejor voz femenina de este género Hace un junte con el incomparable Por eso lo hacemos Por eso lo hacemos De los dos, está cerca de los dos De los dos, está cerca de los dos